¿Qué vamos a trabajar en estos momentos? Lo que vamos a ver ahora en este caso corresponde a la poesía en España, ¿no? Pero en este caso es una poesía ya más contemporánea, ¿ok? ¿Ok? Uno de los autores que va a brillar con luz propia a inicios del siglo pasado es Pedérico García Lorca, ¿ok? Pero vamos a ver un poquito de su vida y obra. En el caso de él nació en Fuente Vaqueros, Granada, en 1898. Allí entró en contacto con el folclor andaluz, que más tarde sería la fuente de parte de su obra. Estudió Derecho, Filosofía, Letras, y a la vez se dedicaba al dibujo y a la música. Desde 1919 vivió en Madrid, desde donde viajó a Nueva York. A su regreso de Estados Unidos se dedicó al teatro más que a la poesía. Lorca murió asesinada en Granada en 1936, en los primeros días de la Guerra Civil Española. En el caso de la obra de García Lorca, ¿ok? Se puede reflejar una actitud renovadora. Federico García es uno de los exponentes más claros de una actitud renovadora que compartió con otros miembros de su generación. Bueno, esta actitud se manifiesta tanto en su poesía como en su obra dramática. Desde sus primeras obras, el autor hace el símbolo, el símbolo y la metáfora, el eje de su poesía. Pero esa actitud vanguardista que reforza tras su viaje a Nueva York se combina con el folclor andaluz, que le da temas y formas tradicionales para su poesía. Esta fusión entre tradición y modernidad es uno de los aspectos más característicos de su obra. En el caso de la obra poética de Federico García Lorca, se puede dividir en dos etapas, separadas por su viaje a Nueva York en 1929. En la primera etapa... Bien, anotando lo que está en cámara apagada. Ok, ahora sí continúo. Le decía que en la primera etapa de la obra poética de Federico García Lorca, se caracteriza por su vinculación con lo popular. Y más, específicamente con lo andaluz, ¿no? Como hemos mencionado. Las obras pertenecientes a esta etapa son libro de poemas, primeras canciones, poemas del jante hondo y romancero oficial. En la segunda etapa incorpora el surrealismo a sus creaciones poéticas, que se vuelven así más universales y vanguardistas. Las obras más representativas son Poete en Nueva York, Llanto por Ignacio Sánchez Mejía, seis poemas galenos, Diván del Tamariz. Muy bien. El romancero argentino es uno de sus poemarios más trascendentes en cuanto a su obra, ¿no? Podemos decir que es un poemario, ¿no? Escribido en romances, el total de poemas son quince, su rima es asonante, ¿no? Contiene musicalidad, uso de enumeraciones, desarrolló la anécdota, usa elementos populares, también elementos del mundo gitano, uso de símbolos y elementos gramáticos. Temas que normalmente o son recurrentes en su obra, en especial en romancero gitano, son la violencia, la fatalidad y la paz, ¿no? Veamos por ejemplo algunos fragmentos de su obra. Por ejemplo, romance de la luna a luna. La luna vino a la fragua con su colisón de nardos. El niño la mira, mira. El niño la está mirando. En el aire conmovido, mueve la luna a sus brazos, le enseña lúbrica y pura. Sus senos de duro están. Huye, luna, luna, luna. Si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile. Cuando vengan los gitanos, se encontrarán sobre el yunque con los ojos cerrados. Huye, luna, luna, luna. Que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían bronce y sueño los gitanos. Las cabezas levantadas y los ojos entornados. ¿Cómo canta la sumaya? Ay, cómo canta en el agua. Por el cielo va la luna con un niño de la mano. Dentro de la fragua lloran. Dando gritos los gitanos. El aire, la vela, vela. El aire la está velando. Bien, en ese libro corresponde al romance de luna y luna. Lo tenemos a Gabriel Serino. Un bello niño de junco, anchos hombros, fino talle, piel de nocturna manzana, boca triste y ojos grandes. Nervio de plata caliente, ronda la desierta cal. Sus zapatos de charol rompen las dañas del aire. Con los dos ritmos que cantan breves lutos celestiales. En la ribera del mar no hay palma que se iguale, ni emperador coronado, ni lucero caminano. Cuando la cabeza inclina sobre su pecho de jaspe, la noche busca llanuras porque quiere arrodillarse. Las guitarras suenan solas para San Gabriel Arcángel, domador de palomillas y enemigo de los auses. San Gabriel, el niño llora en el vientre de su madre. No olvides que los gitanos te regalaron un traje. Anunciación de los reyes. Bien lunada y mal vestida. Abre la puerta al lucero que por la calle venía. En la caja de San Gabriel, entre azucena y sonrisa, bisnieto de la giralda, se acercaba delicina. En su chaleco bordado, brillos ocultos palpitan. Las estrellas de la noche se volvieron campanillas. San Gabriel, aquí me tienes con tres clavos de alegría. Tu fulgor abre jazmines sobre mi cara encendida. Dios te salve, anunciación. Morena de maravilla. Tendrás un niño más bello que los tallos de la brisa. Ay, San Gabriel de mis ojos. Caberillo de mi vida. Para sentarte yo sueño un sillón de clave y chinas. Dios te salve, anunciación. Bien lunada y mal vestida. Tu niño tendrá en el pecho un lunar y tres heridas. Ay, San Gabriel que reluces. Caberillo de mi vida. En el fondo de mis pechos ya nace la leche tibia. Dios te salve, anunciación. Madre de cien dinastías. Arios, luz en tus ojos. Paisaje de caballista. El niño canta en el seno de anunciación sorprendida. Tres balas de almendras de almendras verde tiemblan en esa nochecita. Ya San Gabriel en el aire por una escala refugía. Las estrellas de la noche se volvieron siempre lindas, ¿no? Por ejemplo, ahí narra y relata, por ejemplo, el anuncio del arcángel Agabiel sobre el nacimiento de Jesús. El primero, el romance de luna y luna, ¿no? En este caso es una, podemos llamar de nuevo, es una discusión de los sentimientos de la luna, por ejemplo. Bueno, entonces son, por ejemplo, partes de la poesía, en este caso, de Federico García Lorca, ¿no? Vemos el uso, ¿no?, de las, de elementos populares, de elementos, este, de los gitanos, también de símbolos, ¿no? La musicalidad en ellos, ¿no? Entonces, por lo general, este, así es todo impregnada la poesía de este autor, ¿ok? Entonces vamos a ver un video en el cual vamos a poder conocer un poquito más sobre la obra de, o en todo caso, conocer más poemas sobre el de Federico García Lorca. Anda, jaleo. Yo me arrimé a un pino verde, por ver si la divisaba, y solo divisé el polvo, del coche que la llevaba. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. No salgas, paloma, al campo. Mira, mira que soy cazador, y si te tiro y te mato, para mí será el dolor, para mí será el quebranto. Anda, jaleo, jaleo. Ya se acabó el alboroto, y vamos al tiroteo. En la calle de los muros han matado una paloma Yo cortaré con mis manos las flores de su corona Anda, jaleo, jaleo Ya se acabó el alboroto Y vamos al tiroteo El lagarto y la lagarta El lagarto está llorando La lagarta está llorando El lagarto y la lagarta con delantalitos blancos Han perdido sin querer su anillo de desposados ¡Ay, su anillito de plomo! ¡Ay, su anillito plomado! Un cielo grande y sin gente monta en su globo a los pájaros El sol, capitán redondo, lleva un chaleco de raso ¡Miradlos qué viejos son! ¡Qué viejos son los lagartos! ¡Ay, cómo lloran y lloran! ¡Ay, ay, cómo están llorando! Los cuatro muleros De los cuatro muleros que van al campo El de la mula torda Moreno y alto De los cuatro muleros Que van al agua El de la mula torda Me roba el alma De los cuatro muleros De los cuatro muleros Que van al río El de la mula torda Es mi marío ¿A qué buscas la lumbre La calle arriba Si de tu cara sale La brasa viva? La tarara La tarara La tarara sí La tarara no La tarara niña Que la he visto yo Lleva la tarara Un vestido verde Lleno de volantes Y de cascabeles La tarara sí La tarara no La tarara niña Que la he visto yo Luce mi tarara Su cola de seda Sobre las retamas Y la hierbabuena Ay, tarara loca Mueve la cintura Para los muchachos De las aceitunas La casada infiel Y que yo me la llevé al río Creyendo que era mozuela Pero tenía marido Fue la noche de Santiago Y casi por compromiso Se apagaron los faroles Y se encendieron los grillos En las últimas esquinas Toqué sus pechos dormidos Y se me abrieron de pronto Como ramos de jacintos El almidón de Sonagua Me sonaba en el oído Como una pieza de seda Rasgada por diez cuchillos Sin luz de plata en sus copas Los árboles han crecido Y un horizonte de perros Ladra muy lejos del río Pasadas las zarzamoras Los juncos y los espinos Bajo su mata de pelo Hice un hoyo sobre el limo Yo me quité la corbata Ella se quitó el vestido Yo el cinturón con revólver Ella sus cuatro corpiños Ni nardos ni caracolas Tienen el cutis tan fino Ni los cristales con luna Relumbran con ese brillo Sus muslos se me escapaban Como peces sorprendidos La mitad llenos de lumbre La mitad llenos de frío Aquella noche corrí El mejor de los caminos Montado en potra de nácar Sin bridas y sin estribos No quiero decir por hombre Las cosas que ella me dijo La luz del entendimiento Me hace ser muy comedido Sucia de besos y arena Yo me la llevé del río Con el aire se batían Las espadas de los lirios Me porté como quien soy Como un gitano legítimo Le regalé un costurero Grande de raso pajizo Y no quise enamorarme Porque teniendo marido Me dijo que era mozuela Cuando la llevaba al río Preciosa y el aire Su luna de pergamino Preciosa tocando viene Por un anfibio sendero De cristales y laureles El silencio sin estrellas Huyendo del sonsonete Cae donde el mar bate y canta Su noche llena de peces En los picos de la sierra Los carabineros duermen Guardando las blancas torres Donde viven los ingleses Y los gitanos del agua Levantan por distraerse Glorietas de caracolas Y ramas de pino verde Su luna de pergamino Preciosa tocando viene Al verla Se ha levantado el viento Que nunca duerme San Cristobalón desnudo Lleno de lenguas celestes Mira a la niña tocando Una dulce gaita ausente Niña Deja que levante tu vestido Para verte Abre en mis dedos antiguos La rosa azul de tu vientre Preciosa tira el pandero Y corre sin detenerse El viento hombrón La persigue con una espada caliente Frunce su rumor el mar Los olivos palidecen Cantan las flautas de umbría Y el liso gong de la nieve Preciosa, corre, preciosa Que te coge el viento verde Preciosa, corre, preciosa Míralo por donde viene Sátiro de estrellas bajas Con sus lenguas relucientes Preciosa, llena de miedo Entra en la casa que tiene Más arriba de los pinos El cónsul de los ingleses Asustados por los gritos Tres carabineros vienen Sus negras capas ceñidas Y los gorros en las sienes El inglés da a la gitana Un vaso de tibia leche Y una copa de ginebra Que preciosa no se bebe Y mientras cuenta llorando Su aventura a aquella gente En las tejas de pizarra El viento furioso muerde Es verdad Ay, qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Por tu amor me duele el aire El corazón y el sombrero ¿Quién me compraría a mí Este cintillo que tengo Y esta tristeza de hilo blanco Para hacer pañuelos? Ay, qué trabajo me cuesta Quererte como te quiero Soneto de la dulce queja Tengo miedo a perder la maravilla De tus ojos de estatua Y el acento Que de noche me pone en la mejilla La solitaria rosa de tu aliento Tengo pena De ser en esta orilla Tronco sin ramas Y lo que más siento Es no tener la flor Pulpa o arcilla Para el gusano de mi sufrimiento Si tú eres el tesoro oculto mío Si eres mi cruz y mi dolor mojado Si soy el perro de tu señorío No me dejes perder lo que he ganado Y decora las aguas de tu río Con hojas de mi otoño enajenado Romance de la luna La luna vino a la fragua Con su polisón de nardos El niño la mira mira El niño la está mirando En el aire conmovido Mueve la luna a sus brazos Y enseña Lúbrica y pura Sus senos de duro estaño Huye luna Luna, luna Si vinieran los gitanos Harían con tu corazón Collares y anillos blancos Niño Déjame que baile Cuando vengan los gitanos Te encontrarán sobre el yunque Con los ojillos cerrados Huye luna Luna, luna Que ya siento sus caballos Niño Déjame No pises mi blancor almidonado El jinete se acercaba Tocando el tambor del llano Dentro de la fragua el niño Tiene los ojos cerrados Por el olivar venían Bronce y sueño los gitanos Las cabezas levantadas Y los ojos entornados Como canta la zumaya Hay como canta en el árbol Por el cielo va la luna Con el niño de la mano Dentro de la fragua lloran Dando gritos los gitanos El aire la vela, vela El aire la está velando Alba Mi corazón oprimido Siente junto a la alborada El dolor de sus amores Y el sueño de las distancias La luz de la aurora lleva Semilleros de nostalgias Y la tristeza sin ojos De la médula del alma La gran tumba de la noche Su negro velo levanta Para ocultar con el día La inmensa cumbre estrellada ¿Qué haré yo sobre estos campos? Cogiendo nidos y ramas Rodeado de la aurora Y llena de noche el alma ¿Qué haré si tienes tus ojos Muertos a las luces claras? Y no ha de sentir mi carne El calor de tus miradas ¿Por qué te perdí por siempre? En aquella tarde clara Hoy mi pecho está reseco Como una estrella apagada Bien, ¿no? Entonces, hemos visto diferentes muestras De la obra, ¿no? De Federico García Lorca Entonces, siempre que Está incluido en este caso Con la corriente vanguardia Entonces, trabajó mucho Con las, este Con la metáfora, ¿no? Con los símbolos, ¿ok? Y, este Una manera de incorporar Otros tipos de figuras Para que pueda haber Una serie de coherencia En el En toda la En toda la obra, ¿ok? Sí, o sea, como 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 parte de este movimiento No, siempre hay que Revisar, o sea, cuando Ustedes analicen La, la, la obra De actores Donde muy, dos Donde Trabajen mucho En los símbolos, ¿no? Ya sea En la época barroca En el balo En todo caso También, este Voy a hacer como La balo Y sus escuelas Mismas Sí, me bueno es Eh Leer varias veces El poema Para poder Terminar ¿No? A qué figura Estaría de una manera Conteniendo, ¿no? Al momento de Este De trabajar, ¿no? Los ritmos O la rima Eh Que estás leyendo ¿Ok? Un autor que No tuvo Lamentablemente Una Una obra Polífica Uno para su genio Eh Volió En mil novecientos setenta y seis Estamos hablando de que Vio Treinta y ocho años Entonces Eso nos hace ver de que Pues un auto con una vía Interrumpida, ¿no? Por una Por una guerra civil Que enfrentó en ese caso A Eh A fascistas ¿No? Españoles Con ese caso Eh Representantes Eh Comunistas y de izquierda Que pretendían que se mantuviera la república ¿No? Y fue Un conflicto que duró Muchos años Recién en mil novecientos setenta Se vuelve otra vez a ¿No? Eh Porque se De esa época Hasta el setenta Más treinta Es que la muerte falla Estuvieron bajo la historia De Francisco Franco Muere Franco Y en ese caso Eh Es una transición democrática Bueno La república monárrica Porque al final España continúa Siendo una monarquía ¿No? Entonces Pero en ese caso Sí fue una Eh Fue un acontecimiento Infausto Porque nos permitió O en todo caso No nos permitió Gozar más De En ese caso De la obra De un autor Que de alguna manera Para los cámarres En el que Que se desarrolló su obra Pues Está dado a innovar ¿No? A A trabajar mucho La La creatividad Y Plasmar Otro Otro tipo De De lírica Es uno De los referentes Español Si bien Hemos visto De que La lírica Ha tenido Varios autores Españoles Eh Pero en ese caso Pasar por Férico Pasar Y Analizar la obra La lírica García Loca Es un paso Ubicado Para cualquiera Que desee Estudiar Que desee Conocer En ese caso El movimiento literario De Español ¿Ok? Entonces Hasta aquí Termina nuestra sesión Sesenta y cinco Descansamos Unos cinco minutos Y volvemos Eh Cinco minutos después Haga la redundancia Para la siguiente sesión